Oscar Acosta, María Teresa López, estamos en la conducción con todo el equipo de día a día de este informativo y una pregunta breve. Estábamos viendo el último dato que dieron anoche las autoridades de Miami, Estados Unidos, donde dice que fueron localizadas más de 100 personas y estaban confirmando todavía unos decenas de desaparecidos. La pregunta clave, don Justo, es, ¿no está en la lista de los localizados, los integrantes de la familia paraguaya, señor? Buen día, buen día, Oscar, buen día, María Teresa y a la teléfono. Es así como existe, Oscar, en esa lista de personas localizadas no se encuentran los seis compatriotas a quienes se sigue buscando. O sea, ya, y ahora... Esto ya es definitivo, se hizo la verificación completa de los 102 nombres. Este es un reporte, sí, de ayer a la tarde noche, 102 personas rescatadas y 99 que no han sido localizadas aún. Y ellos permanecen en la lista de 99... Desaparecidos. Así es. Sí, así mismo. Así es, Oscar. Bueno, ¿y cómo sigue hoy el tema, Cónsul? Yo creo que no descansaron luego ayer para la búsqueda. ¿Pesa, Gina? No, 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 no descansaron, no. No, pues, yo te digo, continuaba el trabajo de búsqueda y rescate de todo el cuerpo de bomberos y equipos especializados. Con equipos especializados eso duró toda la noche a pesar de una lluvia torrencial que se dio también en medio de esta tarea. Pero sí, en este momento y a las ocho tendremos algunas actualizaciones a través de una conferencia de atención que va a dar la alcaldesa Daniela Levín Cava. A las ocho, entonces, vamos a tener novedades. Ahora, Cónsul, ya los familiares de Sofía y de Luis se encuentran allí. Ustedes se van a organizar para trabajar, para realizar una tarea conjunta allá. ¿Quiénes ya llegaron de los familiares? Sí, efectivamente, ellos llegaron anoche y se trasladaron directamente al centro comunitario en donde hemos tratado de recabar mayores informaciones ya con presencia de ellos. Y están en Miami a la espera de novedades, por supuesto, de todos sus familiares. ¿Familiares de Sofía y de Luis? ¿Están ya allí? Así mismo. Sí, la familia Petengil y la familia López Moreira ya se encuentran aquí desde anoche. Por último, Cónsul, en la zona del desastre ya, creo que así se denomina, vimos que incursionaron por la parte que quedó de pie, por el estacionamiento. O sea, el trabajo es continuo allí porque en Daicatú y con la Pisa Pisa antes de poco ahí por temor a afectar a personas que todavía puedan estar bajo los escombros. O sea, no es que hay un gran movimiento todavía, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ellos están haciendo toda esta tarea. Hay una gran confianza en el trabajo de gente muy capaz que tienen aquí y han tenido la colaboración de equipos del estado de la Florida, del municipio, del condado e incluso de otros estados de los Estados Unidos. Entonces, estas tareas de búsqueda y rescate siguen y anunciaron que van a seguir en las próximas horas y días. Cónsul, gracias por su tiempo, muy amable, por estar siempre informando a la opinión pública desde Miami en su carácter de cónsul del Paraguay en esa zona. Y estas horas van a ser cruciales. Por ahora, digamos, en el primer informe no aparece la familia paraguaya entre los localizados. O sea, siguen siendo considerados desaparecidos. Gracias, Cónsul. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto. Justo a Podaca, Cónsul del Paraguay en Miami, Estados Unidos. A las 8 entonces vamos a tener un nuevo reporte. Vamos a ver si sigue la lista de 102 personas rescatadas o si eso aumenta. Y 99 personas desaparecidas ya están en Miami en este momento los familiares de Sofía. La primera dama, su papá, también están los familiares de Luis Petengil. Ellos se trasladaron de inmediato anoche al centro comunitario para poder ayudar también en las tareas de búsqueda y localización. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.